Tres días después de una jornada electoral que no favoreció en el programa de resultados electorales preliminares, el panista Marco Antonio Martínez Dabdú se reunió este miércoles con sus colaboradores más cercanos para analizar lo sucedido, pues el candidato de Acción Nacional a la Alcaldía asegura que hubo irregularidades que colocan a Nogales como el municipio que presenta mayores inconsistencias en el llamado PrEP. Eso es un dato muy grave, es el peor a nivel Estado y eso nos permite todo el optimismo de detectar un área de oportunidad por ahí para poder tomar acciones posteriores, yo no quisiera expresar ahorita si impugnación o si anulación de nulidad de la elección, es simplemente un hecho real, hay 111 casillas que no se pudieron tomar en cuenta para el PrEP por inconsistencias de todos los niveles y sobre eso hay que esperar antes de tomar una decisión. Nunca dimensionamos que hubiera crecido la capacidad de corromper el voto, lo tengo que tomar como lo que soy, el líder de mi gente, animarlos, empujarlos hacia adelante, demostrarles resiedumbre y desde luego racionalidad, madurez en todo este proceso. El exalcalde en el trienio 2006-2009 que pretendía ser elegido por segunda ocasión declara que existieron artimañas de otro partido que corrompieron un voto que en su opinión le correspondía al panismo nogalense, aunque al parecer su partido no tiene evidencia alguna que le permita realizar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El domingo vimos una fuerte acción de compra de votos, vimos una fuerte acción de inhibición de votos, vimos una colonia que anduvieron en el 10% del padrón, vimos que votaron muertos, vimos que algunos representantes de casillas votaron en dos casillas en las que les tocaban y en las que eran además representantes, vimos compra de votos en vehículos que huyeron cuando trataron de ser detectados y esa es una realidad que tenemos que reconocer. ¿Están filmadas, están documentadas? No, pero dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y es tan generalizado el comentario que no creo que haya quien requiera de la película. Se está invitando a la denuncia, necesitamos casos concretos para denunciarlos ante la FEPADE para quien pudiera tener incredulidad sobre el tema de la compra de credenciales. Una vez que terminaron la reunión, el candidato y un grupo de seguidores se dirigieron a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, donde iniciaron de inmediato un plantón de espera, manifestación que piensan mantener hasta conocer los resultados del reconteo de los 111 paquetes electorales que presentaron inconsistencias con la esperanza de verse favorecidos una vez realizada la verificación. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las Noticias, Mónica Sánchez.